¿Te has preguntado alguna vez por qué el premio Nobel se llama así? Está dedicado a un tal Alfred Nobel, químico sueco que vivió en el siglo XIX. Más bien, la verdad sea dicha, fue él mismo quien instituyó el premio a través de un testamento, en el que destinaba su patrimonio a la creación de un galardón para quienes durante el año anterior hubieran contribuido al bienestar de la humanidad en diversos campos, es decir, el premio Nobel. Este es el final de la historia. Pero lo que nos interesa es lo que ocurrió antes. Porque Alfred Nobel no solo era un químico, sino también el inventor de la dinamita, una patente revolucionaria que le hizo ganar millones, pero también lo expuso a muchas críticas. ¿Una de ellas lo afectó de manera particular? Un día por error, un periódico francés publicó su necrológica. El artículo lo retrataba como un ser codicioso y desalmado, más interesado en acumular riqueza para sí mismo que en hacer algo bueno por la comunidad. Este hecho afligió tanto a Nobel que decidió ponerle remedio, y la institución de los premios le pareció la manera perfecta de dejar un buen recuerdo de sí mismo. La historia de Alfred Nobel es sin duda un ejemplo extremo, pero nos lleva directamente al meollo de este episodio. Si sabemos aceptarlo, el cambio siempre es una posibilidad, y esto es válido para nosotros y también para nuestro entorno laboral. Es la clave para afrontar esos retos que parecen imposibles y que, sin embargo, vistos desde otra perspectiva, pueden convertirse en una oportunidad. Esto es Conocernos. Un viaje en cuatro episodios para mirar más allá y explorar los valores que nos guían cada día en nuestra dimensión profesional. Conocernos es una serie podcast de Cora Media promovida por Tessia Group. Bien se trate de hacer más actividad física o de desarrollar nuestras habilidades organizativas, sabemos que el cambio es difícil. Sin embargo, antes de adentrarnos en estrategias para mejorar nuestra forma de actuar en determinadas situaciones y abrirnos a lo nuevo, conviene aclarar de entrada un concepto. Si sentimos dificultad para afrontar el cambio, la culpa no es solo nuestra. Porque, de hecho, estamos diseñados para esforzarnos lo menos posible. La principal tarea de nuestro cerebro es construir modelos predictivos del entorno, es decir, forjar hipótesis de lo que ocurre a nuestro alrededor y permitirnos analizar los objetivos que nos hemos propuesto. Por ejemplo, nuestros antepasados hacían predicciones del entorno para salir a cazar, recolectar frutos y demás. Cuanto más seguro esté el cerebro de lo que ocurre, cuanto más eficaz sea su modelo predictivo, menos energía tendrá que consumir. Nicola de Pisapia, profesor asociado del Departamento de Psicología y Ciencias Cognitivas de la Universidad de Trento en Italia, remarca que los hábitos y las rutinas son caminos neuronales afianzados que sirven para responder a situaciones que ya conocemos y, por tanto, requieren menos energía al cerebro. Por el contrario, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, nuestro cerebro se encuentra en una condición de incertidumbre y ya no puede aplicar los mismos modelos predictivos, porque el contexto ha cambiado. En consecuencia, debe elaborar un nuevo modelo que le permita no solo inhibir el automatismo que había desarrollado, sino crear una nueva secuencia de acciones. Una actividad laboriosa y también costosa desde el punto de vista energético. Esto explica por qué nuestro cerebro muestra resistencia al cambio. Nos hemos dado cuenta de que somos seres rutinarios. Nuestro cerebro adora la seguridad y, cuando intentamos hacerle tomar un camino diferente, cambiar el modelo predictivo no está muy dispuesto a cooperar. Al menos al principio. No sé si alguna vez has estado en Inglaterra, de vacaciones o por trabajo, y has alquilado un coche. Para quienes están acostumbrados a conducir por el lado derecho de la vía, cambiar de sentido no es nada fácil. Por un lado, somos conscientes de que tenemos que hacerlo, porque son las normas. Pero al menos al principio tendremos la sensación poco agradable de estar circulando contramano. En cada cruce, en cada rotonda, tendremos que hacer un esfuerzo y convencer a nuestro cerebro de que haga lo nuevo, que en realidad no quiere hacer. Sin embargo, a medida que pasan los días, seremos capaces de introducir el nuevo automatismo, y conducir por la izquierda nos resultará casi natural. Si quieres poner a prueba tu cerebro, busca en internet el test de Strupp. Se trata de una especie de ficha, una tabla, en la que hay una serie de palabras escritas en diferentes colores. El test, que te llevará pocos minutos, consiste en intentar no leer las palabras, sino pronunciar los nombres de los colores en los que están escritas. Por ejemplo, si la palabra es gato y está escrita en verde, tendremos que decir verde. Si la palabra es amarillo, pero está escrita en azul, tendrás que decir azul. Parece una tarea trivial, pero pronto te darás cuenta de que tu cerebro hará todo lo posible por interponerse en tu camino. ¿Cómo sortear este obstáculo? En el mundo animal hay quien lo ha conseguido. Se trata de la ascidia, un animal marino con una característica muy peculiar. En la primera fase de su vida, la ascidia se desplaza por los océanos gracias a su sistema nervioso, que le permite moverse y hacer predicciones sobre el entorno para procurarse alimento. En cambio, en la segunda fase, la ascidia deja de moverse, se fija en las rocas y se come su propio sistema nervioso. Lo hace porque ya no lo necesita. Ya no necesita construir modelos predictivos del entorno, y a partir de entonces vive como si fuera una planta o un alga. Por supuesto, los humanos no somos como las ascidias. Sin embargo, podemos entrenar nuestra flexibilidad cognitiva para manejar mejor la incertidumbre. Vivimos y trabajamos en contextos en los que es muy difícil hacer predicciones a medio y largo plazo. Por lo que, como señala Nicola de Episapia, es importante mantener nuestra capacidad de estar abiertos al cambio, de utilizar nuestro cerebro y nuestra mente para construir modelos siempre actualizables. Entrenar nuestra flexibilidad cognitiva significa cambiar nuestro estilo de comportamiento, confiar un poco menos en los automatismos y probar experiencias nuevas de vez en cuando. Realizar actividades sencillas que permiten al cerebro aprovechar su capacidad de aprendizaje constante, como aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento musical que nunca antes habíamos tocado. Si lo pensamos bien, estos ejemplos no son tan difíciles de poner en práctica. Sin embargo, ¿cómo podemos trasladar esa flexibilidad cognitiva también a nuestra vida profesional? En verdad ya lo hacemos, aunque a menudo no nos damos cuenta. Pongamos el ejemplo de la tecnología. Ya en el pasado tuvimos que cambiar a otro sistema de correo electrónico, quizá en la nube, o tuvimos que aprender a utilizar una nueva máquina. Probablemente también hayamos tenido que trabajar en un grupo diferente o dar la bienvenida a una nueva persona en nuestro equipo. O más sencillamente, trasladarnos a otro sitio. Cuando hablamos de cambios en el trabajo, no hablamos necesariamente de revoluciones colosales, de cambios repentinos que se producen de la noche a la mañana. Hablamos de pequeños automatismos contra los que ya luchamos. Y desarrollar nuestro espíritu de adaptación nos permite hacerlo de forma más apacible, menos estresante. Esto no significa que los automatismos sean siempre algo negativo, sino todo lo contrario. Ciertos hábitos no solo son muy útiles, sino también valiosos, auténticas habilidades o skills. Si nos encontramos en un entorno estable, que no cambia, el automatismo es una estrategia muy buena. Por ejemplo, tener un método de trabajo que nos permite realizar ciertas tareas siempre de la misma manera hace que seamos más eficientes y productivos, dejándonos tiempo para concentrarnos en actividades más complejas o interesantes. Es cuando trabajamos en un entorno dinámico y cambiante cuando el automatismo puede impedir el impulso innovador y limitar nuestra capacidad de adaptación. Porque nos lleva a decir, ¿siempre se ha hecho así? Es por eso que el secreto parece estar en equilibrio entre estas dos fuerzas, la propensión al cambio y la preservación del status quo. Ser capaces de explorar nuevos caminos y al mismo tiempo confiar en nuestro bagaje de experiencia. Un equilibrio que también hay que buscar en la interacción con otras personas, porque a veces es precisamente este aspecto el que complica aún más el abrirse al cambio. Se trata de un tema muy delicado, porque afecta no solo nuestras habilidades interpersonales, sino también nuestra sensibilidad. Imaginemos que llevamos mucho tiempo en la empresa y por fin hemos llegado a un puesto de responsabilidad. A lo largo de los años hemos visto prácticamente de todo. Tecnologías que parecían eternas y fueron superadas a los pocos meses. Compañeros con los que no hubiéramos contado y que en cambio resultaron ser grandes profesionales. En fin, hemos pasado por muchos cambios, pero ahora preferiríamos estar un poco más tranquilos. Así que cuando el recién llegado, lleno de ilusión y ganas de hacer, empieza a proponer nuevas estrategias, soluciones un poco más vanguardistas, automáticamente levantamos un muro. No nos gusta la idea del cambio. Y entonces pronunciamos la fatídica frase de ¿siempre se ha hecho así? Simplificando, podríamos caer en la tentación de calificar esta situación de clásico choque generacional, aunque la cuestión sea más compleja que eso. Y siempre tiene que ver con nuestra flexibilidad cognitiva, que cambia con el tiempo. Nicola de Pisapia pone en evidencia que los jóvenes son naturalmente más propensos a explorar cosas nuevas, porque han tenido menos experiencias y los automatismos están menos arraigados. Por otro lado, los que son un poco más mayores han adquirido una serie de hábitos, de comportamientos automáticos que derivan de conocimientos que han acumulado a lo largo de los años y que por tanto tienden a aprovechar. También en este caso la mejor estrategia es un equilibrio entre los dos caminos, la de los automatismos y la de las novedades, pero siempre a partir del respeto mutuo y la voluntad de encontrar la respuesta más inteligente para resolver el problema. Si hasta ahora hemos hablado de dificultades más o menos conscientes, el cambio tiene enemigos aún más insidiosos que pasan desapercibidos. Son los sesgos, los atajos mentales que nuestro cerebro y nuestra mente utilizan para tomar decisiones más rápidas. Es un poco como dar por sentado los pasos de un proceso, saltárselos para llegar primero al resultado. Quienes trabajan en estrecho contacto con la tecnología habrán oído hablar de los sesgos en relación con la inteligencia artificial, porque los sistemas de aprendizaje automático se basan en un conjunto de datos que nosotros mismos proporcionamos y por tanto pueden reflejar nuestras ideas preconcebidas sobre un tema determinado. Hay muchos sesgos cognitivos que afectan a nuestra esfera profesional, que en algunos casos pueden convertirse en auténticos enemigos del cambio. Uno de los más arraigados es el sesgo bandwagon, también llamado sesgo de arrastre, que nos impulsa a seguir al rebaño y nos hace tomar decisiones, basándonos en lo que hace la mayoría, dejando de lado nuestro pensamiento crítico. En lugar de pensar por nosotros mismos, confiamos pasivamente en las opiniones de los demás. Porque si todo el mundo piensa así, por algo será. Aunque esta estrategia es muy útil para ahorrar tiempo y energía en tareas sencillas o sin importancia, intentemos imaginar qué pasaría si, por ejemplo, en un equipo de técnicos que repara una maquinaria, nadie se diera cuenta de que hay una pieza que hay que sustituir. Pero el sesgo de arrastre no es el único. Entre los más insidiosos, Nicola de Pisapia recuerda dos en particular, el sesgo de anclaje y el sesgo de confirmación. El sesgo de anclaje se produce cuando una persona se encuentra en una situación de incertidumbre y no sabe muy bien qué decisión tomar, por lo que tiende a confiar demasiado en el primer dato que recibe, utilizándolo como ancla a la que aferrarse. Imaginemos una negociación en la que una de las dos partes no conoce bien el tema, por ejemplo, el valor de mercado de un inmueble. El primer precio que comunique el interlocutor será tomado por la parte inexperta como un ancla, un punto de referencia en el que va a ser la decisión de comprar o no la vivienda. El sesgo de confirmación también es muy común en el entorno laboral y consiste en interpretar hechos, datos o información de forma que validen nuestras expectativas, las opiniones que ya tenemos. Es una actitud que nos aleja de la verdad de las cosas y no es casual que la ciencia siga el proceso contrario. Las pruebas y experimentos científicos se diseñan para buscar errores, fallos en los modelos predictivos y no para confirmar las hipótesis formuladas por los investigadores. En este episodio hemos hablado de limitaciones, miedos, atajos mentales. Todos ellos son factores que hacen que el reto del cambio sea un poco más complejo, pero también estimulante si abrimos las puertas a esa intuición que nos hace decir por qué no. Es la curiosidad y tal vez uno de los recursos más valiosos que tenemos. Una energía positiva que nos invita a ponernos en juego ante lo nuevo, a confiar en el cambio y en nuestras posibilidades. Ser curioso es un poco como abrir las ventanas, un ejercicio que hay que hacer a menudo para mantener viva nuestra flexibilidad cognitiva y mirar lo que ocurre fuera de nosotros. Conocernos es una serie podcast de Cora Media promovida por Tessia Group, escrita por Alessandra Menozzi. Traducción Babel SRL. Narración Joana Rubio. Grabaciones en estudio Gigasound. Postproducción y diseño de sonido Cristiano Lomele. Productora principal Monia Donati. Editor Graziano Nani. Estimulante. Cuenta. 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 Gracias por ver el video